Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos un día más. Como ya dijimos ayer, hoy vamos a continuar con el solo mode. Vamos a hacer las siguientes raids para que las podáis ver y revisar tranquilamente en casa. Hoy vamos a hacer Brelshaza con un personaje, el mismo de ayer, con la Summoner, la cual la tenemos en 1521. Brelshaza normal, el ítem level de admisión es 1490. Entonces vamos un poquito por encima todavía del ítem level necesario, es la última raid a este nivel y por lo tanto vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a darle como ayer al modo un jugador y entraremos, vamos 30 ítem levels por encima Raerion. Tampoco vamos demasiado muy sobraditos ya, ya empezamos a ir un poquito así que intentaremos hacerle más daño de lo que hacíamos ayer. No hemos subido nada y lo que no sabemos es cómo va a ser esta raid. No tengo ni idea, no me he mirado absolutamente nada, es todo nuevo para mí, pero vamos a volver a hacer lo mismo. Le vamos a dar tal cual estoy yo para que no tengamos ningún buff o potenciador. Por lo que sigo viendo son exactamente los mismos para este personaje. Veremos luego cuando hagamos con el maquinista si varían o no varían. Y le vamos a dar a avanzar, que tenéis que ir aquí arriba. ¿Hay la puerta cero? Voy a probar la puerta cero, ¿vale? No sé si habrá o no. Normalmente en normal y en hard cuando entras aquí está la puerta cero. Si no le podéis dar aquí arriba, pasar lo que sería la puerta cero. Pues sí, parece que sí. Creo que hace mil años que no veía esta animación. ¡Qué viejos recuerdos, eh! ¡Hostia! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! A ver, poniendo un poco en contexto. Brel Shaza, la comandante de la Legión Fantasmal, anteriormente era una raid bastante contundente. Cuando salió el juego, esta raid tenía nada más y nada menos que seis puertas, con la puerta cero, que es esta. Y la puerta siete, o la puerta oculta del motor hard, que viene después de las seis, ¿vale? Entonces, en esta puerta básicamente yo creo que simplemente había que hacerle daño, esquivar. Puedes ver un poquito las mecánicas que va a hacer Brel Shaza en la puerta cuatro actual. Y las que hacía antiguamente en la puerta cinco. Que esa puerta se ha eliminado completamente y ya no está disponible solo en modo infierno. ¿Vale? Que literalmente es un modo infierno como el que más. Así que vamos a darle cañita a esto. No serás más que polvo. Que hace mucho tiempo, que recuerdos, hace mucho tiempo que no hago esto. Antiguamente esta puerta no se podía esquipear. La gente se quejó mucho porque decían que era una pérdida de tiempo, ya que tú no le ves la barra al boss. Y lo bueno que tiene esta puerta es que te ayuda un poquito a calentar la muñeca. A coger un poquito de... ¿Cómo se llama esto? De identidad y demás. Para poder empezar con la puerta uno pues un poco full. Pero bueno. Es una puerta que no tiene ningún secreto. No tiene ninguna mecánica. Simplemente tenéis que ir esquivando todo lo que vayáis viendo que hace Brel Shaza. Y como iréis viendo, con Kakul ya teníamos una dificultad un poquito más elevada que con Valtan y Vikas. Pero lo bueno que tiene esta raid es que las mecánicas son muy grupales. Entonces no sé cómo lo habrán hecho para el solo move. Pero bueno, básicamente lo iremos comprobando. Iremos un poquito improvisando sobre la marcha. Es curioso. Esta mecánica no recuerdo que la hiciera en ninguna puerta. Lo hace el cubo, ¿no? Creo que lo hace la puerta tres, que es el cubo. Hace como un tipo de cubos de estos que explotan... Explotan... Ahí alrededor de él. Pero creo que en ningún sitio más la hace. Bueno, esta puerta cero, como podéis ver, os la podéis saltar. Si le hubieseis dado el botoncito que había arriba de saltarse la puerta, esta puerta la podéis esquipear. No da ninguna recompensa. No da absolutamente nada. Simplemente la estamos haciendo para que veáis que existe esta puerta. Que si queréis tener el primer contacto con Brel, es así de sencilla. Es como un calentamiento. Si queréis ver todas las animaciones, está bien que la hagáis al menos la primera vez para ver cómo son todas las cinemáticas y demás. Bueno, ¿qué tenemos que llevar en esta puerta? En esta puerta podríamos llevar las granadas de torbellino, granada oscura para hacer un poquito más de daño. Torbellino, a ver, la mecánica uno... La mecánica uno aquí no hace falta. Vamos a llevar oscuras. Y el reloj por si acaso. Venga, va. Y nos tenemos que colocar el grupo 1 en la sección verde y el grupo 2 en la sección lila, que sería la otra parte del mapa. Aquí lo que hace básicamente el juego es dividirnos entre cuatro para matar los perros. Y luego tendríamos que matar a una parte de este señor, que se llama Gehenna y Gelcaris. Entonces, en normal y en hard, se divide los dos grupos en parejas. Cada pareja tiene que matar uno de los perros que aparece ahí. Y luego se juntan lo que serían las... Se quita la pared, se juntan las cuatro personas del mismo grupo y se enfrentan a este bicho. Cuando se matan los dos al mismo tiempo, pasa a juntarse las dos formas del bicho y se convierte en esta amalgama de fantasmal de cosas raras. Entonces, básicamente lo que hay que hacer aquí es pegarle. Tenemos tres siderales, tenemos a Zirene, tenemos a Zena y tenemos a Balthor. En principio, en normal, se suele utilizar a Zirene para fasear la fase inicial de separación del bicho este, ¿vale? De la amalgama. Ahora, aquí simplemente lo único que tenéis que tener en cuenta es que estas cosas que hay en el suelo, si os mantenéis encima de ellas, las vais a provocar para que exploten en vez de que las explote el boss con una habilidad. Tenéis que ir con cuidado porque cuando las activáis, sucederá esto que voy a hacer yo ahora. Ahí está. Ahora, se activan unos cuadros que hacen como unas figuras en diagonal o en diagonal si son naranjas y en azul si son verticales u horizontales. Pero bueno, explicado esto, este counter es horrendo. Explicado esto, vamos a darle caña. Que este boss, no me acuerdo a cuándo venía en la primera mecánica, no sé si era la 85 barras. Pero como podéis ver, el daño ya es contundente de este boss. Vamos a cambiar la identidad para ponernos unos escuditos con las Summoner. Y en caso de que necesitemos usar una poti, la usaremos. ¿Veis? Estas son las azules. Simplemente hay que esquivarlas dando saltitos. El boss, como ya estáis viendo, es bastante hiperactivo. Se mueve bastante. Está todo el rato haciendo ataques por delante con el martillo, por detrás con la flecha. Así que si veis que el personaje os apunta, intentar esquivar todo lo que vaya saliendo. Luego, una cosa que no he explicado nunca, bueno, al menos en los vídeos que hicimos ayer, es que cada boss tiene un timing, tiene un timer justo aquí arriba. Encima donde está el nombre, tiene un timer que es el tiempo que tú tienes para hacer la raid. Si ese tiempo se consume, vale, primera mecánica. Nos colocamos en un sitio, pone el resto de gente y ya está. Normalmente cuando te tienes que poner en el cuadradito de este, suele ser el orden de la party. Es decir, tú tienes que mirar tu party cuando estás haciendo el modo normal y tienes que colocarte por 3 y por 3 más 1. ¿Qué significa eso? Esa es una de las expresiones que más escucharéis en este juego. El por 3 y el por 3 más 1 significa el número que tenéis asociado en vuestro grupo. Por ejemplo, si sois el número 1 del grupo, pues si sois el grupo 1, vais a tener que ir a las 3 del reloj. ¿Vale? 1 por 3. Si estáis en el grupo 2, tenéis que ir por 3 más 1. Es decir, si sois el número 1 del grupo 2, 1 por 3 es 3, más 1 es 4. Entonces tendríais que ir a lo que sería la posición del número 4 en un reloj. Y ya está, es así de fácil. Yo en este caso me he puesto a las 6 porque es el primer hueco que he visto. No sé si los otros estaban ocupados porque lo que he visto es que en los otros había como sombras. Entonces en esa primera mecánica, en el modo normal y en el modo hard, aparecen primero en las 12 y a las 6 los cuadrados. Una vez la gente se ha colocado en esas posiciones, aparecen los recuadros de safe spot o de salvación a las 3 y a las 6. Y luego vuelven a aparecer, perdón, a las 3 y a las 9. Y luego vuelven a aparecer a las 12 y a las 6 y a las 3 y a las 9 una vez más. Esa es la mecánica, cómo se hace. Entonces vosotros tenéis que identificar primeramente cuál es vuestra posición. Y una vez tenéis, sabéis vuestra posición, pues tenéis que dirigiros a ese cuadrito y meteros. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, vamos a por la segunda mecánica que aparecerá en breve. Y luego usaremos el sideral, que no lo estamos usando. Y el sideral nos ayudará o bien para curarnos. Bueno, no nos curará porque no tenemos Inanna, tenemos a Balthor. Ah no, claro, para la segunda mecánica necesito el sideral, que es a cena. Vale, y va a aparecer ahora, es a las 45 barras. En el minimapa vais a ver que aparecen como bichos en las 4 esquinas. ¿Ves? Él se teleporta y ahora tiráis CTRL-X para tirar Inanna y os acercáis a él para hacer counter. Vale, un counter, le seguís, otro counter. Voy a tirarme una poti, no sé si llego. Si llego, vale, esto va muy lento. Ah mira, solo tengo que hacer 3. En normal creo que son 6 que hay que hacer. Vale, así que en el solo mod está reducido. Perfecto, gracias. Y cuando hacéis counter, vuestras habilidades reducen el cooldown para que podáis hacer el counter nuevamente. Vale, y esto ya serían. Estas son las dos mecánicas que tiene este boss, no tiene más. La de los cuadraditos del safe spot que le llaman. Y la de tirar a cena para matar los bichos de las 4 esquinas. Entonces se tira a cena y luego te vienes al centro y le haces los counters. Y ya estaría. Esas serían las mecánicas. Yo creo que no habrán metido nada más. Pero este boss es muy sencillo. O sea, es uno de los bosses más farmeados porque realmente no tiene ninguna dificultad. Simplemente tienes que ir con cuidado con tu vida porque las galletas que pega el martillo y que pega el arco son muy fuertes. Y como te ven 4 o 5 seguidas y el support no esté demasiado atento, estás muerto. Vale, y aquí se terminaría. Perfecto. Anotación. Para terminar el vídeo. He notado que el daño es bastante elevado. En 1520 yo el personaje que llevo lo llevo bastante bien por lo que es. Llevamos un personaje con las cartas de daño maximizadas al tope. Llevamos unas gemas a nivel 7 que son las del evento. Luego llevamos un 5 por 3. Una skin normal y corriente para adquirir un poquito más de daño. Con todos los atributos de combate desbloqueados al máximo. Exceptuando los de joyería. Y con una vida de unos 130.000 puntos. Dicho esto. Tengo que decir que el boss pega. Y que se nota ese ítem bleder ajustito. ¿Vale? No va sobrado del todo. Veremos a ver cómo es Brelshad a la puerta 4. Así que bueno. Continuamos con otro vídeo y nos vamos a la puerta 2.